¿Qué tal amigos y amigas de Crónica Televisión? Hoy, 3 de enero, recuerdan el magnífico 25º aniversario de Crónica Televisión. Desde aquí, desde Noticias Dio David 1, en Asunción del Paraguay, les deseamos calurosamente nuestras felicitaciones. ¡Feliz 25º aniversario, bodas de plata, Crónica Televisión! Que Dios y la Virgen de Luján les bendigan y les acompañen siempre.